Betty, los betticos gritamos que viva el Betty, río de miseria, novia del Betty, Betty campeón ¿Qué pasa chavales? Aquí en un vídeo más con Culebra barra baja 6 y este vídeo se lo creo dedica a mi amigo el cabecita, el cabecita, a mi amigo el visto, visto, el amigo del David, visto, va por ti visto Si os doy cuenta no estoy mirando para la cámara porque la cámara está allá abajo, entonces no pasa nada A lo que vamos, renovación de Alex Moreno hasta 2025, muy bien, muy buena, renovación de el Betty, muy bien Acertado, muy bien, vale, pero tendré que haber fichado en invierno una sesión por lo menos de un central o dos medios centros con Guido Pero no pasa nada chavales Vamos a hablar hoy de Alex Moreno, antes de todo, dejadme en los comentarios si el Betty tendré que haber fichado En invierno, sí o no, y si tendré que haber fichado, dime en cuál posición y por quién, vale Y si, y si tendré que haber, y si también tendré que haber largado a alguien, largado a él, venderlo y todas esas cosas, vale Vamos, vamos al lío de cabeza Hey, cabeza Alex Moreno hasta 2025 Muy buena, renovación, no sé cuál es la cláusula, si alguien lo sabe me lo puede dejar en los comentarios Y a Alex Moreno tenemos para rato, el Velociraptor, yo lo voy a llamar el Bala, Bala Porque el tío corre por la banda, hijoputa Muy buena renovación, yo lo hubiera renovado también Yo hubiera hecho los mismos Betty, pero no por tantos años, sino por dos años, incluso por uno Pero no, pasa nada, está bien, está bien, está bien, hay hecho Betty Hemos renovado a Andrés Guardado, creo, creo, ¿eh? Creo No, hemos renovado a Canales Al señor Pellegrini Creo que a Nabil Fekí Y a Andrés Guardado Si de estos, los que yo he dicho fallo, decirme también en los comentarios cuál hemos renovado Yo creo que ha sido esto, ¿eh? Atento Seño Canales, Andrés Guardado, Nabil Fekí, Icradio Bravo y Manuel Pellegrini Creo, ¿eh? Creo que han renovado a eso Pues tú ya, usted ya me lo dice Y por lo, por lo, por lo, por lo demás, está bien Porque la renovación, por lo que yo veo, sería en tres años, pero Tres o cuatro años, no me acuerdo muy bien, hasta 2025, pero vamos Que Álex Moreno para rato Lo que yo os decía ahora es Muy, muy hecho Ustedes vendéis cuando le termine el contrato a Álex Moreno ¿Ustedes lo vendéis o no? Es una buena pregunta, ¿eh? Una muy buena pregunta Ah, y otra cosa, ustedes habéis cedido Que si, ustedes hubiera cedido a Diego Laine Yo, yo no Yo no porque yo confío en el ingeniero y le va a dar minutos Al que yo hubiera cedido, hubiera sido a Eitor Rival Eitor Rival sí lo hubiera yo cedido, piche Sí, pero no pasa nada El ingeniero tiene un plan Y que viva Arbetti, cabeza Y que viva Arbetti porque Podemos soñar por la copa Este jueves a reventar, ¿eh? Viva Arbetti Os quiero Xabula y suscribirse Que se van a venir dos vídeos guapos Que os va a gustar Os va a gustar un montón, ¿vale? Os quiero Xabula y felicidades a Álex Moreno Por la renovación de Real Arbetti Balompiasta 2025 Viva Alex Moreno Y viva Arbetti Y viva mi madre Viva cabeza, viva Adiós cabeza, adiós cabeza, adiós cabeza, adiós